ligero compatible y en vivo así podríamos definir canopics una distribución de linux que nos permite probar la sin instalar hola soy el infante y esto es informática rd comenzamos canopics es una distribución basada en deviant la cual fue ideada por el ingeniero claus nopper unas particularidades principales de esta distribución es que permite entre otras cosas iniciarla desde el cd sin ni siquiera instalarla esto es ideal para hacer ambientes de demostración en otras operaciones como reparar windows o probar el hardware de la pc la pantalla de boteo de canopics es una de las características más distintivas de esta distribución la misma colorida y presenta todo lo relacionado a la detección del hardware ya que su gran punto favor pudiendo correr el equipo de pocos recursos como dato curioso al iniciar el programa por primera vez escucharon una voz femenina que nos dará la bienvenida también esta voz aparece cuando reiniciamos cerramos sesión o suspendemos el equipo es un toque muy característico de esta distribución cabe destacar que el proceso de instalación de canopics es bastante rápido y permite correr el equipo muy rápidamente además de que su detección de hardware es bastante bueno entre otras características a través de la siguiente web podemos obtener canopics para este análisis hemos estado utilizando la versión 7.7 lamentablemente su web ofrece un diseño un poco intuitivo y minimalista además de que se ve que el tiempo le ha pasado factura aquí podemos encontrar también información sobre el autor datos del proyecto entre otras informaciones como curiosidad podemos ver que existe otra forma de canopics otra distribución basada en canopics llamada adrián la cual se utiliza para personas con discapacidad visual estos son los requisitos mínimo de instalación de canopics instalarla al descargar la iso canopics nos muestra una amplia gama de mirrors o servidores donde nos ponemos descargar la distribución tenemos dos opciones desde la versión de dcd hasta la versión de dvd la cual viene repleta con una amplia gama de programas open source el editor de canopics peca de lo minimalista ya que está basado en el entorno de escritorio lix de abandonando así el escritorio kde en cual fue utilizado por varios años por la distribución esto aunque no es muy estético le da una flexibilidad ya que no consume tantos recursos con apenas dos botones visibles se lo presentó en este escritorio una para ver los archivos y otra para instalarlo en el caso de que queramos instalarlo en otro sistema la instalación se puede hacer desde dispositivos de arranque usb o en el mismo disco 1 si nos hemos decidido por usar e instalar nuestro pc con canopics instalado en la pc disponemos de un instalador en cual debemos seleccionar el medio de instalar hay que recordar siempre que hacer esto borra el disco por lo que se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos el proceso de instalación es bastante rápido y limpio pudiendo instalarse en poco tiempo incluso para esta prueba que fue usado en una máquina virtual lo hizo bastante rápido la apariencia de canopics es limpia sin poco detalle a la vista algunos aspectos de personalización deben mejorar como el cambio de fondo y el uso de temas aunque esto es siempre característico de las distribuciones ligeras lo que si vamos a encontrar aquí es una gran cantidad de protectores de pantalla por defecto que podemos configurar a nuestro gusto este distro posee compatibilidad con una gran selección de paquetes en la versión dvd que pesa aproximadamente 4 gigabytes tiene una variedad de programas open sube enorme es tan grande que dudamos mucho que el usuario necesite instalar alguna otra desde los repositorios de synaptic u otros tenemos desde programas de oficina educativos editores de imagen y vídeo juegos e incluso la librería de wine para instalar programas compatibles con windows canopics es una distro digería y compatible y repleto de software que puede instalarse en la pc o pd pero su objetivo es el build de distro y demostración y rescate para nuestro sistema windows es un sistema ampliamente recomendado para técnico de pc y tester de programas de software libre nuestra calificación para esta distro es 7 sobre 10 ahora vamos a ver los pros arranque más rápido instalación rápida gran detección de hardware contras interfaz un poco minimalista no viene con muchas opciones de personalización web oficial con diseño prehistórico y tú aprobaste vídeos en los comentarios se despide el infante y esto es informática rd la atención ya es por el